Uy, viene un cliente. ¿Qué pasa? Eh, hola. ¿Estás aquí tú solo? Uy, qué mal huele esto. Le voy a decir que no. Mi compañero está atrás. ¿Qué hace? Pensé que iba a ir a revisar o algo así. Me mira mucho, ¿no? No escoge cosas. Solamente me está viendo. ¡Listo! Adiós.